... Muchísimas gracias, buenas tardes, nos encontramos en el lugar del trágico accidente, lo que era un domingo de diversión, en luto al país. ...la transmisión y estábamos explicando inclusive... Estas imágenes muestran el momento en el que la avioneta se precipita al mar llenando de pánico a todos los presentes. Todo comenzó cuando las aeronaves tipo Piyan realizaban las primeras maniobras de este show, que terminó en tragedia. Esto es un accidente aéreo, así ocurren las carreras de vehículos, así ocurren las carreras de motores, eso es algo que puede ocurrir. Los jóvenes pilotos muertos en el fatal accidente son Rafael Eduardo Sánchez, de 25 años, y Carlos Manuel Guerrero, de 27. Las autoridades dominicanas investigan las causas de este accidente, mientras en el hogar de los oficiales muertos, solo se respira dolor. Trugaste un sueño, manito. Ahora mismo, tú estás ahora mismo al lado del señor, mano derecha de él, porque él te llevó porque él quiso. A media mañana de este lunes, unidades de rescate sacaron del fondo del mar los restos de la avioneta accidentada, mientras ayer domingo fueron rescatados los cadáveres de los pilotos muertos en este trágico accidente. Los restos de la aeronave accidentada fueron llevados a la Fuerza Aérea Dominicana, donde una comisión determinará si hubo alguna falla técnica en el accidente. Esto es todo lo que tengo de este Santo Domingo, República Dominicana. Vuelvo con ustedes a los estudios.